La queja y el lamento esconden un ladrón Lamentando y deseando lo que no pasó Te va alejando del presente, te va dejando en la nada Cuestionando, analizando cada decisión Te va robando y congelando, te va dejando en la nada La queja y el lamento esconden un ladrón Especulando lo que habría sido, te deja en el fondo del mar Te vas anclando, te vas parando, no vives ni aquí ni allá Corta las cuerdas y solo confía en que todo planeado ya está Solo agradece que todo te ayuda, no tiene caso el amar Voy a cerrar el cofre y arrojarlo por la borda Voy a cortar las cuerdas del ancla y seguir mi viaje Voy a estar en paz con mi presente Y voy a disfrutar de lo que es La queja y el lamento esconden un ladrón Especulando lo que habría sido, te deja en el fondo del mar Te vas anclando, te vas parando, no vives ni aquí ni allá Corta las cuerdas y solo confía en que todo planeado ya está Solo agradece que todo te ayuda, no tiene caso el amar Especulando lo que habría sido, te deja en el fondo del mar Te vas anclando, te vas parando, no vives ni aquí ni allá Corta las cuerdas y solo confía en que todo planeado ya está Solo agradece que todo te ayuda, no tiene caso el amar